Las negociaciones entre las dos familias llegarían a Buen Puerto el 16 de diciembre de 1737 en Viena. Los jóvenes sólo se conocían a través del envío de retratos, por lo que el 9 de mayo de 1738 se casaron en una boda por poderes. Carlos tenía 21 años y María Amalia 13. A las 72 horas, la princesa, ya esposa del príncipe español, comenzaba su viaje rumbo a Italia, donde el futuro rey de España ejercía como soberano de Nápoles y Sicilia, desde comienzos de aquella década. La princesa acudió al encuentro de su esposo en compañía de su hermano, el príncipe Federico Cristiano Augusto. Finalmente, el 19 de junio de aquel año, María Amalia llegó a Nápoles, celebrándose la velación por la que se refrendaba el matrimonio de la pareja de forma inmediata.